Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! No existe otro DJ Edwin Mix ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? ¡Viva! 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 ¡Viva México! D.J. Erwin Mix Hay camaritas que tienen tus ojos bonitas Que nos vuelven loco chiquita sin exagerar Quiero tu beso, de que te quiero más que eso Simplemente la vez se le empiezo y siempre pido más Déjate llevar Y la manito de aquí Panache, 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 Panache Déjate llevar Nada va a pasar ¡Que no quieras! Adiós A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Y es por eso que trae mojado, sudado, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que me ha hecho a ti para ahora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que me ha hecho a ti para ahora ¡Gracias! 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 Ahí va Vamos a hacer las traspileras chinitas ahora, a ver Porque en este verano Levantando las manos, ¿cómo? Levantando las manos, ¿cómo? Levantando las manos, ¿cómo? Me gustan las chicas y bombachas Ahí va, me gustan las chicas y bombachas Ahí va, sacule, 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 sacule sacule, ahí va, ahí va sacule, 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 sacule Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Obaqué, obaqué Obaqué, obaqué Ahí va, ahí va Obaqué, obaqué Obaqué, obaqué Tu bato, música favorita, la escuchas conmigo DJ Admin Mix Ahora te voy a poner a gozar Búscanos en YouTube como DJ Admin Mix Búscanos en YouTube Dime Mix 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 Que suba la manisco Que suba la manisco Que suba la manisco Y ahora Las mujeres solteras Solteras Sacú la colita 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 ¡Cumor! ¡Filmo pa' bailar! ¡Atención los piejeros! ¡Que suba la manito! ¡Que suba la manito! ¡Que suba la manito! ¡Y ahora! ¡Las mujeres solteras! ¡Sacú la colita! ¡Sacú la colita! Sacú la colita